¿Qué es la media network? La media network está en una constante evolución e investigación de los medios publicitarios que hay de oferta. ¿Y por qué hoy día Twitter? Yo creo que deberíamos remontarnos a quizás 14 años atrás cuando nuestra compañía apostó por la publicidad en la TV Paga. Creo que las situaciones eran bastante similares. Comenzábamos con un medio que estaba recién en crecimiento, había pocos hogares que tenían TV Paga y hoy día el resultado ha sido exitoso. La penetración en Lima supera el 65% de los hogares que acceden a la TV Paga. Lo mismo es lo que estamos viendo con las redes sociales y en especial con Twitter. Hoy día Twitter de alguna manera sigue a la audiencia y no importa cuánto sea la audiencia. La audiencia puede ser uno, ese uno tiene valor y va a tener muchísimo valor luego para los anunciantes que estén en Twitter. Bajo esa lógica es que media network apuesta conjuntamente con nuestros partners de IM Social a ir a un negocio que hoy es un presente pero que tiene un gran futuro en lo que son ventas de publicidad. Estamos iniciando primero en Perú. Perú va a ser la cabecera de playa para nuestro desarrollo en el continente. Ya estamos en una marcha blanca con algunos anunciantes. El día 25 de junio hacemos la comunicación oficial y la presentación al mercado publicitario y a partir de esa fecha comienzan las ventas de los espacios publicitarios. El público de Twitter está de alguna manera dimensionado en las audiencias de mayor valor, las audiencias de mayor capacidad adquisitiva están en Twitter. Donde podemos, si queremos segmentar, lo que es muy difícil, porque no hay una segmentación real, en ninguna red social hay una segmentación real, diríamos que hay un público de 21 a 45 años que es el target primario de Twitter. Todavía no lo tenemos identificado. Y no lo tenemos identificado porque el crecimiento es día a día. Si vemos los forecast de ventas de smartphones, de tablets para este año, es muy grande. Y ellos son los principales consumidores de Twitter. No es el que está sentado en una PC. Es el que está llevando el device, el aparato, a cualquier lugar. Porque justamente ese es uno de los grandes valores de este tipo de red social que en cualquier momento del día, en cualquiera de esos espacios de ocio que baste, esos microespacios de ocio que vas teniendo es que vas utilizando tu comunicación, tu contacto con tu red social o tu contacto con el mundo. Porque eso es lo que te permite hoy día Twitter. El crecimiento de Twitter viene siendo por encima del crecimiento del negocio digital. Si el crecimiento digital está creciendo a un ritmo de 25% anual, lo que ha venido haciendo Twitter los últimos 36 meses es estar por encima de ese crecimiento. En territorios desarrollados como es los Estados Unidos. El segmento al que va dirigido, la viralidad, y es algo que lo vamos a repetir mucho, la viralidad del producto permite llegar a la mayoría de anunciantes. Pero ¿cuáles son los sectores más relevantes hoy día? Las telcos, los retails, el retenimiento, los negocios financieros, ahí se está concentrando el automovilismo. Son creo que los cinco o seis rubros de negocio donde va a tener muchísima influencia Twitter. El negocio digital en líneas generales va a, más que virar, va a posicionarse en todo lo que sean redes sociales. Y volviendo a un punto importante, la viralidad de las redes sociales es lo que lo hace importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!